¡Suscríbete! 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 Abrí este sitio hace unos años, pero no se me ocurría un nombre. Un día, llega uno de los comerciantes tras varias horas de lluvia y dice que nunca ha tenido que atravesar tanto barro. Slug, slug, slug. Le pregunté si valía la pena y dijo que, por las mejores vallas de brea de la Commonwealth, sin duda valía la pena. Trabajar aquí es como una caminata a través del barro. Es duro y te ensucias por el camino. Pero al final, vale la pena. Habrás notado que por aquí solo hay necrófagos. Yo vivía en Diamond City, hasta que el cabrón del alcalde nos echó a mí y a todos los demás necrófagos. Decidí que los necrófagos deberíamos tener un sitio donde sentirnos bienvenidos. Y por eso principalmente monté esta granja. ¿Por qué os expulsó el alcalde? Somos feos, nos volvemos salvajes y matamos a gente. ¿Damos pesadillas a los niños? Todas esas cosas que decís de nosotros. Es cierto que hubo un incidente en Diamond City en el que un necrófago se volvió salvaje y alguien salió herido. Pero, ¿cuántos humanos se han vuelto violentos de pronto y han matado a alguien? Lo he visto más veces de las que querría reconocer. ¿Y si esto pudiera ser algo más que un refugio para necrófagos que no son bienvenidos en otra parte? ¿Y si pudiera ser también un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos empeñamos en algo y cooperamos? Queremos que este sea un lugar que la gente desee visitar. Con caras sonrientes, buenas ofertas y gran producción. Quizá logremos que la gente eche un segundo vistazo, ¿sabes? Quizá vean entonces que no somos monstruos. Es un bonito objetivo, de todas formas. Suerte. No me hago ilusiones sobre lo difícil que va a ser. Aquí cada día es una lucha. De hecho, ahora tenemos algunos problemas y nos vendría muy bien tu ayuda. No podemos vender vallas de breas sin comerciantes. Y las caravanas necesitan rutas seguras. Una banda de supermutantes se dedica a atacar a todos los que se acercan a su territorio, incluidos comerciantes. Sería una gran ayuda si pudieras ocuparte de esas bestias de una vez por todas. ¿Sabes de dónde vienen? Tenemos una idea bastante aproximada. Espero que los encuentres y los masacres. Hola. Malditos supermutantes. Me repatea pensar en lo que podría haber avanzado de no haber sido por ellos. altos. Nena. Nena. Pensaba que sin el instituto las cosas serían más fáciles. Ojalá hubiera estado contigo en el asalto al instituto. ¿Están aquí? ¿Alguno? ¿Me encuentras bien? No puedes ocultarte si... ¡Hora de morir! No volváis a subestimarnos. ¿Algo útil? No volváis a subestimarnos. No volváis a subestimarnos. ¡No volváis a subestimarnos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.